Cabrón, chico, ayer tuvo cumpleaños tu hija. ¿Cuántos años? Trece. Trece, como pasa. Adolescente, ¿eh? No, me dijo, en la noche, me dijo, mira, mi gorda es más linda. Que ayer fue un día súper especial, porque partió con la casa simulada del Centro UC Síndrome de Down, que somos varios que participamos y todo. Desde ayer pasó a llevar el nombre Francisco Bosinovich, Kusevich, que es un premio nacional de ciencia, un tremendo amigo, que partió el 1 de enero de este año. Bueno, entonces partimos el día celebrando esta tremenda iniciativa de la Universidad Católica, de la Pontificia, que de verdad se la ha jugado por el tema de la inclusión, y por esta casa simulada para que los jóvenes puedan vivir una vida muchísimo más independiente y que aprendan a vivir solos, básicamente, que es lo que aspiramos todos. Pero no te pregunte, ¿pero qué es la casa simulada? Lo que pasa es que en la Católica, en la Universidad Católica, es un centro en donde da terapia a personas con discapacidad cognitiva, en fin. Y uno de los sueños de Pancho Bosinovich, la doctora Macarena Luzama, era crear una casa simulada que existe en otros países, pero en Chile no. Ya. Que es un departamento, pero que tiene ciertos vidrios, y en donde los jóvenes que van egresando de este programa aprenden a vivir solos. Qué maravilla. Con amigos. Ah, qué bueno y bien. Qué maravilla. Y al lado están los vecinos, que son los tutores, que cuando necesitan ayuda o algo, van. Entonces tienen que lavar, hacer la comida, lavar su ropa. O sea, buscar la independencia. Fantástico. La independencia. O sea, tienen su plata para la semana, tienen que ver qué van a comer con esa plata, cómo lo van a hacer. En el fondo... Pero ese es un tema que ustedes como va, se plantearon de chico, que es el futuro, hoy cómo será el futuro, cómo será su independencia. ¿Es un tema que está presente? Lo que pasa es que, mira, ahí está el compromiso de la UC con las personas con síndrome de Down, y especialmente Pancho Bozinovich, que ya no está ahí, que fue, que ahora lleva su nombre, está casi asimulada, y que... No sabía que existía. Es que hay que darlo a conocer, hay que darlo a conocer, porque es un proyecto iniciativo, y ojalá que todas las otras universidades pudiesen seguir la senda de lo que está haciendo la Universidad Católica. Hay que copiar las buenas ideas. Sí. Y nada, o sea, yo creo que cuando te dicen que tu hija viene con una condición, el miedo más grande es no estar a la altura para darle las herramientas para que ella se pueda desenvolver y ser pelota. Ah, sí. No es como un... porque yo, por lo menos me pasó a mí, hay distintas maneras de afrontarlo, evidentemente, esto depende de tu personalidad, depende de muchas cosas. A mí me pasó eso, de sentir que estoy capacitada para darle las herramientas, para hacerla feliz, para hacer... y hace un proceso aprender, porque también hay un tema de demasiado apego, sobreprotección. Y es como, miedos, que no, que le vayan a decir algo, no, que... Y una sociedad exitista que tiene que ser sube mamá. Exacto. Y sube papá. No, pero a mí eso me da lo mismo. Sí, pero también una persona que no cree que no está bien. Pero para mí es como, si la Juli está bien, todo el resto está bien. O sea, la pega está hecha. Y el resto da lo mismo, ¿cachai? Sí. Y nada, ya ha sido un proceso, y no, y... O sea, tengo una hija que es impactante. ¿Sí? Romeo 66, ni yo, por fin, Naro, ¿cuándo tuve 66? Ah, o sea, salió... No, el papá, porque por el papá... Promeo 66, sociable, ayer estaban todas las compañeras, le hicimos un cumpleaños sorpresa. Las compañeras, las tres organizadoras, la Ema, la Oli y la Malia, me mandaban petitorios de lo que yo tenía que tener. A mí era genial. Oye, espérate, que el día antes el petitorio iba creciendo. A mí crecía, crecía. Y dije, ya, chiquilla, buena onda, pero hasta acá llegó. Y nada, fue fantástico en la Juli, que más, vía aquel hambre, yo creo que igual, cachaba algo, porque como que se hizo la sorprendida, pero yo la miré, y en la noche le dije, gorda, ¿cachaste... ¿cachabes algo? Y dijo, mamá, yo sabía que iba a pasar algo. Ah, ¿lo sabía que iba a pasar algo? No, ¿qué específicamente? No, así yo creo que sí. Y nada, ha sido lo mejor vivido. O sea, han hecho bien la pega ustedes dos. Sí, ya está en la adolescencia. Eso que pensaba en el inicio, después de ese año... No, pero es que, gordo, no es como que termina ahora. O sea, unos padres hasta los que se mueren, en el fondo. Entonces, es una pega de todos los días. Hoy día, la Juli es como tratar de que ande en micro, pueda andar en micro sola, pueda andar en metro sola, pueda desenvolverse con la plata, pueda ir al centro si quiere. Se pueda manejar de vida independiente y que ojalá pueda llegar a usar esta casa simulada y aprender a vivir sola. O sea, ella pone la mesa en mi casa, me ayuda harto, porque yo cocino. No, a veces me da floja la plata, porque está en la edad del A. Sí, es que está en la edad del A. No, me dice... Tremendo. Y le digo, Juli, pásame un vaso. Ah. Ah, a ti. No, espérate. ¿Un vaso? ¿De dónde? La cocina. ¿De la cocina? Espérate, yo le digo, ¿del horno? Claro. No, pues mamá, si no está en el horno, entonces ¿para qué preguntemos? ¿Cachai? Pero está como en esa edad de puber, así que... Oye, ahí está tu hijo también. Ay, mi Polito, que es lo máximo. Es un chanchón. Súper original de usted para ponerle el nombre a los niños, ¿ah? No. Julita y Polito. Ya, mi hija. Se llama los cuatro. ¿Qué? 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 ¿Cómo es eso? Mi mamá se llama Julia y mi suegro Polo. No, no. 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 Te juro que tienen como una cuestión que yo no puedo retar a uno porque la Julia sale, mamá, pero es que es chiquitito, tú no lo entiendes. Y lo abraza y el otro así. Y después, onda, yo reto a la Julia y Polo, como araña pelúa. ¿Por qué, mamá? ¿Qué te pasa? Qué bueno. No, entonces, de verdad es imposible y comparten todo y ellos se ponen de acuerdo. Yo ahí voy, batalla perdida. No tengo cómo meterme al medio. Oye, Julia, y esto que dijiste no hace mucho, ¿ah? En una entrevista, lloré toda la noche. Julia Vidal recuerda el momento en que supo que su hija tenía síndrome de Down, justamente en una entrevista con Eduardo Fuentes. Yo, yo, más que ahondar en, claro, obvio, cómo uno reacciona, pero hay tanta gente que está viendo, que a lo mejor también está esperando un hijo que es Down, o ya lo tiene más chiquitito y no sabe qué hacer. Entonces, cuando vea referentes como tú, es un apoyo decir, mira, se puede. ¿Sabés lo que pasa? Es que, a ver, yo insisto con el tema. Cuando yo no estaba en el rango de edad, yo no tenía por qué. Y cuando el doctor, fue justo en la época en que estaba la H1N1, la verdad. Entonces, yo estaba embarazada de tres meses y me intoxiqué, entonces el doctor pensó que podía hacer H1N1 y me empezó a hacer una serie de exámenes. Y a los tres meses y medio me dice que la Julie venía con una traslucencia nucal, que son, y con el fémur y la nariz, que en el fondo son las características que te van diciendo que puede venir con una atresomía. Lloré toda la noche porque no sabía si yo iba a estar a la altura del desafío que mi hija necesitaba, ¿cachai? Y la vida tenemos, como siempre, hasta la altura. Sí. Bien, mal, más o menos. Pero mientras le pongáis ganas y esfuerzo, está. Y como a mí me ayudaron, me ayudó especialmente un doctor de una clínica, que era el doctor Conceo. ¿Te ayudó en qué sentido? Porque cuando a mí mi ginecólogo me da la noticia, me dice, además yo, no, era como el premiado, porque 50% de los niños con síndrome de Down vienen con cardiopatía. Entonces ya, 50% con cardiopatía. O sea, después, diabetes gestacional, no sé qué. Diabetes gestacional. O sea, era como que todo. Y me mandó a un doctor, a un diabetólogo de esa clínica. Entonces yo, obvio, periodista, mal pensada, amiga Furnaro, estos que tienen el negociado, que se mandan a la misma clínica, yo no estoy ni ahí, yo voy a ir al diabetólogo con mi mamá, no sé qué. Bueno, y me insistió mucho. Dije, ya sabes qué más, voy a ir. Claro, entonces llego a donde el doctor Coseo y me dice, embarazo de riesgo, porque así le denomina. Sí. Sí, embarazo de riesgo. ¿Por qué? Porque tiene síndrome de Down. Y el doctor me mira y me da vuelta la pantalla. Y allá. Y me muestra Irina, su hija, que en esa época tenía 12 años y ya era de 24. Ah, mire, qué buena. Y me dice, bienvenida. Ay, qué lindo. ¿Cachai? Por eso hiciste, Dani, que vaya de fuera. Me invitó a su casa, a conocer a su señora, a conocer a la Irina. Me abrió las puertas de su casa, me metió en este mundo. Entonces, yo creo que todos los que somos papás de niños con una condición, finalmente vamos apadrinando a nuevas generaciones. ¿Y a ti te ha pasado? A mí me llama mucha gente. Ya. Mucha gente. Y yo siempre estoy disponible y me marido también. Yo los invito a todos a mi casa, que vengan a conocer a mi hija. He hablado muchas veces. Es muy bueno. Y he hecho acompañamiento también. Ya. Porque, en el fondo, lo que me pasó a mí, que fue un periodo súper breve, porque tú sabes que yo soy cabrón y yo soy... Sí, va y con todo. Sí, voy con todo. A lo mejor a otra gente le cuesta más y necesita irlo como apapachando, acompañándolo. Hay gente que reacciona distinto. Conociendo además la realidad, porque hay mucha información, pero al final, cuando le toca a uno, uno te da como, ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? Claro, y te metí a Google y en Google. Oye, Julián. Ahora te pasa que hoy día el problema no es tu hijo. Porque de repente dicen, no, tener un hijo con estas condiciones es un problema. Yo creo que el problema no es el hijo, sino el entorno. Porque el entorno es el que no tiene idea de cómo generar el poder, la incorporación, la inclusión. Inclusión, ¿verdad? Sí, no, claro, en ese sentido... O sea, estamos en el mismo rango porque mi hija es TEA. ¿Cachai? Entonces, de condiciones, uno va... Lo que pasa, Álvaro, yo siento que he tenido mucha suerte. Ya. Mucha suerte por el colegio en que está mi hija, que es un colegio normal, con inclusión, por las amigas que han hecho, por las mamás de esas amigas, que ayer le organizaron el cumpleaños. Maravilloso. ¿Cachai? Y no ha sido fácil y yo creo que también hay muchos temores de uno. Yo siempre pensaba, no sé, la Julia más chica en la plaza, jugando, y como yo una cabra, una niñita se me hace más pesada, yo iba y la sacaba. Para protegerla. Ay, sí, pero es que eres un instinto mamá. Ya, pero un día dije, ¿sabés qué? No, lo estoy haciendo mal. Le tengo que dar las herramientas a ella, para que ella sea capaz de pescar a la cabra y decirle, para, me estáis molestando y no me gusta. Y ahí cambié la dinámica y ahí la Juli resultó fantástico. Entonces, como que de repente uno trata de sobreproteger y de repente tienes que dar un paso atrás y darle las herramientas para que ellos el día de mañana se puedan desenvolver. Porque les va a tocar personas pesadas, les va a tocar personas que los critiquen. Viviéndolo, has sentido que los chilenos somos discriminadores, has sentido discriminación, has sentido que la miran distinto. Una vez tuviste un problema con alguien de la televisión, porque lo dijo en un término que no corresponde, No, dejo una palabra que se hace alusión frente a las personas con trisomía 21 y no tienen nada que ver. Que no tienen nada que ver. Pero has sentido eso, lo sentiste en un momento, ya no... Yo creo que, mira, hemos amasado mucho. Porque cuando nació la Juli hace 12 años, había una película de un director de cine chileno que se burlaba de las personas con esta condición. Así es. Había Nicolás López, efectivamente. Había personajes. No vale la pena repetirlo porque lo hablé con ellos y me pidieron las disculpas y no aprendieron, nunca más lo usaron. El lenguaje crea realidad. Por eso es tan importante, no es porque uno sea como, ah, hincha pelota. No. El lenguaje crea realidad. Y nuestros hijos repiten lo que nosotros decimos en la casa. Completamente. 100%. 100%. Los niños no son discriminadores porque son discriminadores. Los niños son el reflejo de sus padres. Aprenden. Absolutamente. Si hay un cabro que es bulero... Y en la mezcla del padre con la madre. Ahí hay un problema. Claro. O de los dos papás o de las dos mamás. Pero lo has sentido menos, digamos. Creo que hemos avanzado mucho. Esa palabra ya no se usa. La realidad es que en Chile es un país que nacen muchos niños con síndrome de Down. Pero yo creo que esa escase es súper importante que tú, que con la única Ricón, que la Claudia Aldana... La Claudia también. Bueno, hace poco Belén Mora. También muestren que en el fondo esto puede pasarnos a todos. Y que no es un drama. No es un drama y que puede salir adelante y que hay que rodearse de personas que te pueden ayudar. Lógico, porque así le hace la vida más normal a ella también. Absolutamente. Y yo he sido una afortunada, yo soy una privilegiada y siempre lo digo. Yo hasta el día de hoy, no sé si el próximo... Le puedo pagar la terapia. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Le puedes pagar la terapia. Ya vamos a hablar de eso. Pero aquí hay algunos que no pueden pagar la terapia. Es que a eso voy, pues... Y públicamente te dan terapia cada siete meses. No te siguen la terapia. Porque hasta este minuto le puedo pagar las terapias. Pero no me sirve que sea una lumbrera. Tenemos que empujar el carro para todo. Y es ahí donde nos tenemos que concentrar. Que sea igual para todo. Eso es lo más difícil. Bueno, en eso estamos.